La Copa América se termina mañana y sin que absolutamente ningún ser del planeta se lo hubiera imaginado de esta manera La final va a ser Brasil contra Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Al principio de la Copa América todo el mundo diría, y yo me incluyo La final puede ser Brasil-Uruguay, la final puede ser Brasil-Argentina, Brasil-Colombia Yo de hecho he pensado que Colombia llegaría a la final Pero nadie se imaginaba que Perú llegaría tan lejos Sobre todo con el nivel que dio Perú durante las primeras fechas de la Copa América en la fase de grupos Y lo que sucedió luego con Uruguay Sin embargo, el equipo peruano llegó a su mejor nivel y creo que hizo el mejor partido que les recuerdo Precisamente en el mejor momento en el que lo podían hacer, que era la semifinal contra Chile Una Chile que en el papel era mejor equipo que Perú Así como Uruguay en el papel también lo era Y así como Brasil en el papel en la final también lo es Lo cual no quiere decir que las cosas tengan que ser necesariamente así Y en esta Copa América lo hemos visto bastante Ha sido reiterativo que selecciones que no son necesariamente favoritas Han llegado más lejos que otras que podría decirse que eran más favoritas Como por ejemplo Uruguay Ya sea porque tuvieron su mejor día en el momento indicado Porque otras selecciones tuvieron su peor día en el peor momento Por cosas circunstanciales Y en el caso de Perú creo por una conjunción de todas estas cosas No se preocupen por nada Aquí tengo mis poderes macumbianos Sí, sí Aléjate que este es un rito satánico Porque yo creo en ti Vamos, vamos a ver Porque yo creo en ti Vamos, vamos a ver Además de haber alcanzado un buen nivel creo yo cuando más se necesitaba Lo cual tiene un gran mérito Tiene un gran mérito Y lo que dijo Gareca acerca de cómo se tiene que enfrentar la final Me parece de las cosas más sensatas que le he oído El anillo pa' cuándo He oído decir en mucho tiempo Las finales no se juegan Las finales se ganan Y la final es el punto Y aparte de lo que viene a ser toda una campaña Y no hay mejor manera de terminar una campaña Que con una victoria Y si esta victoria puede simbolizar Obtener un título que Perú no obtiene desde 1975 Pues mejor que mejor El día de mañana Cuando Perú salga a jugar con Brasil No se va a estar pensando en Tal vez no merecimos pasar con Uruguay Con Chile las cosas pudieron ser de otra manera Si tal palo Si tal pelota no pegaba en el palo Eso no va a importar Lo que va a importar es que Perú puede estar a 90 minutos 120 o penales De conseguir algo bastante histórico Y me parece una postura bastante correcta El de ver la final Como algo que ya no se tiene que jugar Es un partido Lo ganas o no lo ganas Te llevas el título o no te lo llevas De buenas a primeras Brasil tiene bastantes más posibilidades de llevarse el título Por todo lo que ha sucedido alrededor Porque sean un equipo con mejores jugadores Porque han sido creo yo el equipo más solvente de toda la Copa América hasta ahora Sin ser un gran equipo Y porque son locales también Y eso quieras o no termina condicionando un poco Tanto el rendimiento del equipo Como el rendimiento también por ahí de las decisiones arbitrales Lo cual no quiero decir Que el árbitro por ser chileno Como todo el mundo está vendiendo Va a perjudicar sí o sí a Perú Y con Doritos señores Es chileno Es chileno Es chileno O que ya no se están haciendo trampas Desde antes del partido Me parece una postura algo irresponsable de tener Ya que el árbitro puede ser chileno Puede ser ecuatoriano Puede ser uruguayo Puede ser lo que quieras Y si comete un error Lo cometerá Los árbitros son humanos Pueden equivocarse Lo que no pueden hacer Es equivocarse Con alevosía Es equivocarse Con cosas que todo el mundo ve Que son clarísimas Y ellos no las No las aplican como tal Y si a esto le sumas Que el VAR está en la Copa América Ya no tiene ninguna excusa Por eso Me parece que en la Copa América Hasta aquí Desde un punto de vista Exterior Y neutral La podemos analizar Como una competición Que ha estado Muy mal organizada Desde la organización Desde el nivel De la gran mayoría de equipos Y también Desde lo que ha sucedido Internamente Con el tema de la Conmebol El tema de los árbitros El tema de los malos arbitrajes El mal uso del VAR Y que los partidos Han alargado mucho más De lo que debieron haberse alargado Por lo cual Mucha gente ha ido perdiendo El interés en la Copa América Conforme las fases Iban avanzando No solo porque Sus selecciones Iban saliendo de la competición Sino porque La propia competición No te daba La imagen De ser totalmente Transparente Y la Copa América No ha estado bien organizada Me hubiera encantado Que hubiera estado Mucho mejor organizada No hemos llamado Tanto la atención Como otros años Y creo que eso En parte es culpa de todos Y en especial culpa De la gente Que está trabajando En la Conmebol Que no han organizado Un torneo De primer nivel Como debieron haberlo organizado Y eso Perú no tiene la culpa Chile no tiene la culpa Argentina tampoco Uruguay tampoco Eso es un tema externo Un tema de organización Si Perú quiere salir a hacer Un buen partido El día de mañana Contra Brasil A mí lo primero Que se me viene a la mente Es lo que le dijo Johan Cruyff A sus jugadores En el 94 Antes de salir a jugar La final de la Champions Solo tienen que salir Y disfrutar del partido Disfrutar de la emoción Disfrutar de lo que significa Jugar una final Sabemos que Perú No juega finales Prácticamente nunca En la historia Y esta es una ocasión Más que especial Sobre todo Desde el tema emocional Desde el tema de la historia Y yo les pediría Que hagan eso Que salgan Y que disfruten el momento Pasará lo que tenga que pasar Ganará Brasil Ganará Perú Irán a penales Será lo que tenga que ser Al menos creo que Ese resultado Ya está escrito En el destino Ya está puesto Como va a acabar ese partido Da igual lo que hagamos O lo que no hagamos Sé que es una visión Un poquito oscura Pero yo creo que Puede aplicar perfectamente Para esto Y creo que a los jugadores Les vendría bien Saber que Lo que más deben aprovechar De ese partido Es el momento Salir y jugar Como saben jugar Como han demostrado Que pueden jugar Al menos en el momento Donde más se necesitaba Y si lo pueden repetir En la final Pues mejor que mejor Brasil No es una selección Ni del mismo nivel Que Chile Ni del mismo nivel Que Uruguay Yo siempre los vi Un paso o dos pasos Más adelante Que las otras dos Por lo cual Creo que Perú Tiene la gran ventaja De que va a enfrentar A una selección A la que ya enfrentó Antes en la Copa América Por lo cual Tiene la posibilidad De replantear Sobre los errores Que ya pudo cometer En aquel partido De goleada De 5 a 0 Si Gareca Vuelve a plantear Un encuentro Como el del 5 a 0 Ya va a ser Enteramente culpa de Gareca Puedes tropezar Una vez con la misma piedra Pero si tropiezas Dos veces con la misma piedra Ya es tu culpa También Tienes que haber aprendido Bastante ese partido Saber que Perú A día de hoy No es una selección Que pueda hacer daño A partir de la tenencia De la pelota O de salir a disputarle El balón al rival Sino que es una selección Que tiene sus armas Para poder usar Que las usó contra Chile Creo que con una eficacia extrema Que no teníamos hace mucho tiempo Y es un equipo Que contra Brasil Debería plantear No un partido defensivo Ni un partido De plantar el autobús Yo en ningún momento He dicho eso Sino un partido inteligente Y si más largo Puedes hacer el partido Mejor Porque al final Estás jugando No solo con la presión De la hinchada hacia Chile Sino también con la presión De la hinchada Hacia Brasil Que es una copa Que sí o sí Y esto no es por ofender a nadie Pero Brasil sabe Que esta copa Sí o sí La tienen que ganar Y más si la final Es contra nosotros No porque nosotros Seamos mucho peores Que ellos Sino porque No están jugando Una final Ni contra el Uruguay Ni contra Argentina Ni contra otra selección Tipo Colombia A los cuales tal vez Le podrían tener Algo más de miedo O temor Y es perfectamente Entendible Que con nosotros No pase lo mismo Si Perú No gana la final No pasa nada Los hinchas peruanos No estarán molestos Con Perú Porque ya estarán Suficientemente contentos Con haber llegado A la final Lo cual es algo Bastante histórico Bastante importante Así que por ahí La presión Creo que no va a ir tanto En cambio Si pasa todo lo contrario Si Brasil Pierde la final Ahí sí Se va a armar algo Bastante fuerte Dentro de la selección Brasileña Porque sería Otro fracaso más Otra raya más Al Tigre Junto con la Copa América Anterior El Mundial anterior La otra Copa América Y el Mundial de Brasil 2014 Ya sería una conjunción De desgracias Y si esto llega a suceder El día de mañana Va a ser todavía Peor Por lo cual La presión de por sí Va a estar en el lado De Brasil Quieran ellos aceptarlo O no Y Perú Yo sinceramente Creo que si hace un partido Lo suficientemente inteligente Lo lleva Por donde lo tiene que llevar Puede llegar A complicarle las cosas A Brasil Porque es solo un partido Son 90 minutos Brasil podría jugar Muy mal Perú podría jugar Recontra bien Más o menos Como en el Perú Chile Y también podría pasar Todo lo contrario Que Brasil se le encuentre Todo de cara Desde el principio Como fue en el 5 a 0 Lo cual Obviamente Creo que Gareca Tiene bastante presente Que no quiere Que pase algo así Otra vez Quiero dedicar también Un poco A hablar de lo que ha dicho Messi al terminar Ahora mismo El partido de Argentina Y Chile Y decir que estoy Totalmente de acuerdo Con lo que dice Falta de respeto Que se nos hizo Durante toda esta copa Nos vamos con la sensación De que estábamos para más Repito La corrupción Los árbitros Y todo eso Nos permite Que la gente disfrute Del fútbol Del show Y lo arruinen Un poco ¿Te imaginas a Brasil campeón? Yo creo que no hay duda Lamentablemente Creo que Que está armada Para Brasil Ojalá Ojalá El VAR Y los árbitros No tengan nada que ver En esta final Y que Perú Pueda competir Porque tiene equipo Para hacerlo Pero lo veo difícil No porque yo tenga pruebas Ni nada de que en la CONMEBOL Haya gente corrupta Pero ya hay tanta gente Apuntando a la CONMEBOL E incluso Estamentos internacionales Apuntando a la CONMEBOL Como una sede De gente corrupta Donde se toman decisiones Por intereses Y por otro tipo de cosas Extrafutbolísticas Incluso Muchos presidentes De Sudamérica Han sido investigados Y algunos incluso Están presos Por corrupción No me sorprendería Pensar que Esta Copa América Así como otras No han sido Perfectamente Llevadas Desde el plano De la transparencia No quiero decir Que a Perú Le van a robar Porque me parece Que eso sería Re contra Irresponsable Pero eso no quiere decir Tampoco que tengamos Que pasar por alto Si es que Llegan a suceder Cosas raras Durante la competición Que han sucedido Yo nunca estaba de acuerdo Ni con las decisiones Que tomaba CONMEBOL Ni con la decisión Que tomaron En el partido De la final De Libertadores De River y Boca Y ahora no estoy De acuerdo tampoco Y probablemente No soy la única persona Que siente esa desazón Con la manera Como ha llevado las cosas A CONMEBOL Desde la cúpula directiva Hasta incluso Los presidentes Que están en cada uno De los países Incluso aquí en Perú Tenemos un caso similar Con la Federación Peruana De fútbol Hablando sobre lo que Va a tener que enfrentar Perú mañana Pero es un equipo Que creo que Ha conseguido algo Muy importante Que es un equipo Que sabe diferenciar Ahora creo que Si lo hace bien Diferenciar el momento En el que tiene que tomar Determinada postura Dentro del partido Cuando tiene que atacar Ataca Porque siente que El equipo contrario Le da la facilidad No como contra Brasil Que queríamos atacar siempre Y eso nos terminó Costando bastante caro Y cuando tenemos Que resguardarnos atrás Ya no nos hace asco Regalarle la pelota Al rival Dejar de Por un momentito Esa burbuja Del toque peruano Y ser una selección Asumiendo nuestras Propias debilidades Y nuestras propias Falencias Que claro que tenemos Y si no avanzamos Y no arrancamos La copa con eso La final de la copa Con eso en mente Vamos a pasarla Muy mal Y yo lo digo Desde ahora Si Perú logra llevar Este mismo guión De ser un equipo Que aprovecha Bastante las bandas Cuando las tiene que aprovechar Sobre todo la banda derecha Brasil Es un equipo Que sale con un 4-2-3-1 Más o menos Un 4-3-3 Con Coutinho Jugando de Cueva Con Gabriel Jesús Delantero centro Tirado a la banda Para tapar la salida De lateral izquierdo Con Arthur Jugando de Yotun Con Casemiro Jugando de Tapia Nos encontramos Ante un equipo De una propuesta Más o menos similar Aunque de por sí Brasil va a ser Mucho más ofensivo Que nosotros Porque tiene mejores jugadores Y porque son local Y Perú tiene que aprender A jugar Con eso a su favor Si lo hace Puede hacer Una buena final Si lo hace Puede complicar a Brasil En una final Así como otros equipos Pequeños Han complicado Selecciones grandes En determinados momentos De la historia Porque no podría pasar Ahora Si me preguntas a mí ¿Qué es lo que creo Que sucederá? Yo creo que Perú Va a enfrentar El partido Mucho mejor Que en la fase de grupos Pero que al final No veo tan claro Que se pueda ganar Esta copa Esa es mi opinión personal Ya lo analizaremos Después cuando termine El partido Pero cuéntame tú ¿Qué es lo que piensas Que sucederá mañana Durante la final De Perú-Brasil? ¿Estás contento Con lo que ha sucedido Con los arbitrajes Y la conmebol Hasta ahora? ¿Cómo plantearías tú El partido Si es que fuera